¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por la sintonía y por dejarnos entrar a sus hogares a esta hora de la noche, muchas veces sin permiso. Nosotros apenas usted pone el canal 10 y ahí estamos nosotros. Recuerda que si tiene la cajita Big Box nos puedes ver en alta definición en el canal 310 de Telenor. Para mí es un placer volver a compartir, conversar con este jovencito que sin lugar a dudas se ha convertido en el ícono, en una referencia para la juventud hoy en día en lo que es el trabajo, en lo que es la consistencia y lo que es tener fe en Papa Dios. Hansen Alberto, qué bueno tenerte aquí con nosotros nuevamente. Mi hermano, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por siempre mantener la puerta de tu espacio abierta para mí. Y agradecido que tú has sido de los pilares siempre desde el principio de mi carrera, siempre me has tomado en cuenta. Y agradezco ese gesto de tu parte. Y un saludo a todas aquellas personas que están detrás de la pantalla y en sintonía con el número uno de las noches. ¡Ey! Oye, señores, el muchachito, yo recuerdo cuando Hansen Alberto vino, que vino con el papá, porque al principio cuando Hansen Alberto lo firmaron, Tony lo dejaba era, en parte, Tony andaba como si fuera una señorita. El papá ya va, ahí va. No, no, ya somos padres de familia, ya él sabe. Ya él viene para allá, ya para acá. Ya tienen cocina separada. Sí, ya él tranquilo, pero como quiere, él siempre está al pendiente y eso es bueno que él me eche un ojo de vez en cuando para saber que todo va correcto. No, eso es bueno, eso es bueno. Mira, Hansen, recién terminó la campaña, tu labor en tu equipo, en lo que es la Grandes Ligas, y tuviste un año bueno y de verdad que, claro, en lo que es tu equipo, muchas veces los que conocen de deporte, nosotros no somos expertos en la materia, pero sí los que conocen de deporte dicen, bueno, el problema del equipo es que como hay tantos titulares en las posiciones que tú juegas, se te hace un poquito difícil, ¿no?, establecerte ya fijamente en lo que es tu equipo en Grandes Ligas. No, sí, fíjate, gracias a Dios, una temporada buena. Gracias a Dios trabajamos fuerte en la temporada muerta del año pasado y a principios de este año para obtener lo que tuvimos. Gracias a Dios todo salió bien. Y sí, como tú dices, no es nada fácil ya cuando tú llegas a un equipo donde todos son titulares, cada quien tiene su posición ganada, no es nada fácil. Pero yo creo que no solamente juego para Texas, sino para 29 otros equipos. Y entiendo que siempre que me den la oportunidad tengo que aprovecharla porque siempre hay personas mirando. Y eso levanta y despierta el interés en otros equipos. Gracias a Dios el trabajo está ahí, los numeritos están ahí. Vamos a ver qué trae más adelante el futuro. ¿Qué tiempo te falta de contrato? Bueno, yo entraría, todavía no a la agencia libre, pero hay un proceso que se llama arbitraje. Que si yo hubiese pasado alrededor de cuatro meses este año, ya el año siguiente, entraría a arbitraje. Que es ya un proceso que uno, el salario es diferente, comienza a ganar ya diferente al sueldo mínimo. Entonces ese proceso dura uno, dos, tres años y luego viene la agencia libre. Si antes de eso no te firmo. Pero solamente duré dos meses y algo este año. No pude completar los cuatro, pero ya tranquilo, no hay desesperación. Se sigue trabajando y esperando ya que la próxima campaña de 2019 tenga la oportunidad de completar el tiempo que me falta. Bueno, Hansen, pero en tu equipo tú eres uno de los más dinámicos, divertidos. O sea, porque, pero en serio, Hansen en el Clubhouse siempre es el que pone la chispa. De hecho, tenemos ahí unos videos, señor director, que Hansen Alberto es un masticador por excelencia de chicle. Miren, vean, vean. Hansen Alberto, dime, ¿fue que tú no comiste chicle duble buble cuando chiquito? No, no, uno trata siempre de mantener la armonía. Imagínate, yo siempre me he caracterizado por eso, siempre estar alegre, tranquilo. Ellos me abrieron la puerta, me dijeron desde el primer día que llegué a Grandes Ligas, sé cómo tú eres, o sea, sé tú mismo. Y gracias a Dios yo adopté mi personalidad. Siempre es una cosa alegre. ¿Te has capturado varias veces en cámara? Sí, sí, van varias veces ya que me han agarrado. ¿Han hecho bloopers? Eso fue en Toronto, recuerdo. Sí, tenía como 14 chicles en la boca. Sí, incluso le puse una compañía y me llamó para un comercial, cuadramos algo, pero no sé, no se llega a concretizar, pero una compañía de esas de chicles. Tú sabes que cuando he tenido la oportunidad de descubrir Juegos de Estrella y de Grandes Ligas, a ellos le ponen unos cubos de chicles de esos, y esos chicles que cuando un niño yo masticaba muchos chicles de esos, y uno como que le da seguidillas, ¿verdad que sí? Sí, son buenos, son buenos. No sabes que hay muchos que tú los masticas a par de veces y se le van el sabor, pero los que ponen allá la mayoría son buenos. Entonces uno se entretiene ahí en la banca. Ya. Eres bien jocoso con tus compañeros, y tengo entendido que usted ha ganado el aprecio de casi, bueno, de todos los jugadores, compañeros tuyos. Sí, sí, porque es que independientemente de mi alegría, hay algo que me identifica y que los respeto, yo los respeto a ellos, ellos me respetan a mí, y creo que en cualquier área laboral, donde quiera escenario que tú te desenvuelva, cuando hay respeto, las cosas fluyen mejor, y eso es lo que ha pasado conmigo, a pesar de la alegría, la jocosidad, yo siempre muestro un respeto hacia ellos, un respeto hacia los juegos, tanto dentro y fuera del terreno, y creo que eso le ha generado más confianza a ellos, para que puedan darme confianza a mí y ser como soy. Entiendo que, tú sabes, es una parte importante, cuando tú te portas bien, creo que las puertas se abren más fácil. Hansel, ¿tú eres un hombre de fe? Claro, 100%. Sí. Mira, a Hansel le decían una vez, yo creo que fue esta temporada antes de irte para Estados Unidos, y como tú ves, para que le fuera bien, cero lesiones y todo eso, yo creo que esto funcionó. Claro. Vamos a ver, señor Derecho, yo creo que tenemos unas imágenes por ahí. Vamos, no, no, esa no es, señor Derecho, la otra, porque esa es, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Y que a través de este, señor, la sana se convierta, la herencia de mi papá. Padre, la mamá, ahora se me sobra de Jesús, de levantamiento, de comprensimiento, de sanidad, de toda la lección que hay, que una vez sea levantada, y ya sea enviada, para el pleno, sin regreso, y que sea como el disfrutivo, en lo que hay en el Estado, señor y señor, y que sea como un tan para la gloria, que se quede en gran estima, para la gloria, y para el nombre, y para el Señor, para que sea vecina, quien le haces, padre, lo podemos hacer, su padre, y que sea grande, de su vida, señor, padre, con los huesos, con los pueblos, la lucha, con los amos, con los amos, con los amos, con los amos, para la lucha, que parece su vida, señor, que está, un año, que ha empezado, un año, para la lucha, entonces, para cumplir, todos los años, su vida, para el Señor, padre, que está en victoria, lo declaramos, y lo queremos, en el toque, bueno, Hansen, ahí vimos, eso fue, en la iglesia, de Huiza, una iglesia de Huiza, sí, que ahí, me congrego, una iglesia humilde, o sea, que tú sigues yendo, a esa iglesia, claro, desde 2010, que Hansen, que no es como, mucha gente, que se va, salir a capital, vainita, donde van los riquitos, estamos construyendo, Hansen, se queda en su iglesia, de Huiza, señores, yo se lo estoy diciendo, hace días, hay un señor, que se llama el Balú, allá arriba, que ve todo, Hansen, cuéntame, te funcionó, esa fe, y esas oraciones, esta temporada, claro, que sí, siempre son de buen resultado, independientemente, de cómo me haya ido, tú sabes, eso, nos deposita más confianza, cuando nos ponemos primero, en las manos de Dios, dejamos que él, sea quien ejecute todo, obviamente, yo tengo que trabajar fuerte, a lo mejor de mí, pero hay cosas, que se me escapan de las manos, de las cuales, de quien tiene el control, es imposible, que yo controle cosas, que no puedo, lo cual, él sí puede controlarla, y esa es la partecita, que tratamos de dejarle a Dios, la que yo no pueda controlar, que él se encargue, bueno, dice un refrán, uno propone, pero Dios dispone, eso no se propone, mira, va a ser esto, va a ser esto, espérate, a veces no es la voluntad de Dios, imagínate, por más que brinquemos y saltemos, no va a pasar nada, pero cuando es su voluntad, aunque las cosas no pinten bien, como dicen los mexicanos, aunque te pongas, o aunque te quites, cuando te toca, te toca, eso sí es verdad, y eso es lo que ha acontecido conmigo, quizás, tú sabes, el momento de firmar en el 2010, no me proyectaba, como lo que hoy soy, y gracias a Dios, a través del trabajo duro, que poco o mucho te ha mantenido, hay otros que no llegan, hay otros que se quedan aquí, hay otros que llegan y vuelven, sí, gracias a Dios, hemos trabajado fuerte, y hemos sido bendecidos, en esa área, de que todavía no mantengamos, ya tengo 10 años como profesional, imagínate, muchos logros, muchas cosas acumuladas, y yo pienso que lo que falta, será mayor todavía, bueno, esta iglesia, me dice Hansel, que ya están en planes, de verdad, de poner un chima cómoda, no, si tenemos una, ya estamos construyendo otro templo, más grande, allá mismo en Huiza, sí, allá mismo, ahora dentro del barrio, siempre Huiza, nunca ciudad, siempre Huiza, nunca ciudad, yo vivo en la ciudad, pero, te mantienen tu huiza, sí, paro para allá en el barrio, me gusta el calorcito, de mi gente, incluso hoy, teníamos un cocinado, ahí en el barrio, yo me fui como desde las 2 de la tarde, y llegué ahorita a las 8 y pico, en la casa, estaba ahí compartiendo con ellos, y sabiendo los muchachos, con lo que siempre me crecí, imagínate, eso me llena de alegría, esa humildad que tú tienes, es una humildad original, no una humildad, como hay muchas por ahí, que son posadas, que son humildad, he comprado, no imagínate, como te dije ahorita, que uno no pierde nada, tú sabes, siendo humilde, y creo que, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos, no sé de quién necesitaré mañana, por ende, eso es así, debo de mantener una línea, mantener una humildad, porque, el que hoy está arriba, y muchachito tranquilo, hace un hombre que está casado, y tiene un, hembra o varón, a tu hijo, hembra, una hembrita, Abril Mariel, ¿eh? Abril Mariel, está buscando el varoncito, me dicen, estamos trabajando, estamos trabajando, estoy tranquilo, Hans, es un muchacho que, ¿verdad? Hans, mira, esta imagen que viene ahora, es una imagen que, en lo personal, a mí me motiva mucho, y estuve ahí, en ese momento, lo recordamos, eso fue cuando ganamos, el campeonato, el campeonato, ¿eh? Historia, ¿cómo tú te sientes, en haber sido parte, de una, de una fecha, un momento histórico, para San Francisco de Macorís, para la provincia de Duarte, para el Cibao, y, y, y también ahí, en ese momento de, verdad, de regocijo, tú fuiste de los que, también, le, le soltaste a papá Dios, y, y le diste la gloria a papá Dios, por ese campeonato de los gigantes. No, imagínate, desde los 10 años, o antes, yo ya era, imagínate, visitaba el estadio, yo veía los juegos, yo me sentaba en la grada, y era anhelando, quizá en un momento, en un punto de mi vida, estar ahí, jugando en el estadio, y, mira, y ser parte del primer campeonato del equipo, eso no tiene comparación, no solamente representar la ciudad, no solamente jugar para el equipo que, tú sabes, que yo vi cuando crecí, que siempre he sido fanático, desde que tengo uso de razón, y darle la alegría a ese pueblo, en 20 años, de franquicia que no habían ganado, y ser parte de ese campeonato, es sumamente importante, y esa es la meta, que tenemos para este año trazado, tenemos un gran equipo, pienso que podemos repetir, la misma historia, y vamos a trabajar fuerte, como lo hicimos ese año, para brincar, todos los obstáculos, y todo lo que se presenta en el camino, y tú sabes, así obtener la victoria, que San Francisco, sí que la disfruta. San Francisco no es el Cibao, porque recuerda que somos Cibao. Bueno, sí, el Cibao completo, porque están pintados de vino. Ya, 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 ya no traemos hasta Crispy de Santiago, ya, sí, sí, poco a poco estamos trayendo gente para allá. Mira, que quiero compartir, que la gente no, no se imagina, esas palabras que Hans está diciendo, de poder ser parte de un campeonato de un equipo. Hay equipos, por ejemplo, como las Estrellas, que tienen casi 60 años, que no ven a Linda. O sea, hay peloteros que, que se han muerto, hay peloteros que han llegado, y están en los bleach viendo, y no han visto un campeonato. O sea, y tú poder tener un anillo de campeón de un equipo, eso no tiene comparación, como dice Hans. No, imagínate, y ya eso es lo más importante, es el escalón que todo el mundo quiere. Claro. Y no solamente aquí. A veces no es siquiera el dinero. En Grandes Ligas, por ejemplo, mira, Adrián Beltré tiene 21 años en Grandes Ligas, y no ha podido conseguir un campeonato, y anda detrás de eso. Y creo que se le está poniendo, se le está poniendo el guaguachele. No sé si se va a retirar o va a seguir, pero por ponerte un ejemplo, imagínate, ya tú sabes si es fácil el camino, que no es fácil, pero nosotros lo hemos disfrutado bastante, y se siente bien ese saborcito, por eso es que estamos trabajando temprano, integrándonos al equipo desde temprano, para ver si este año podemos alzar con la corona nuevamente. Hans, físicamente, nítido. Sí, sí, gracias a Dios estoy bien, estoy saludable, trabajé fuerte, sigo trabajando mi parte física, la preparación nunca está de más, imagínate en este juego, ya más en esta liga, que los juegos son tan largos, en los viajes, ir y venir, otras noches no es fácil, pero con una buena alimentación, y una buena preparación, un buen descanso, creo que vamos a mantenerlo saludable, y dando el 100%. Hans, tengo una foto ahí de tu padre, mi hermano, de lo mío personal, Don Alberto, mira, ¿qué se siente tú ser jugador estelar del equipo, y tu papá ser uno de las voces, también trabajando para el mismo equipo? Bueno, yo creo que ya esa era la parte que nos faltaba, los dos. Los Alberto, los gigantes. sí, ya esa era la partecita. La dinastía Alberto en los gigantes. Él quería, él narrando y yo jugando, y fíjate, y verlo ya en ese punto de su vida, imagínate, me llena de orgullo, me satisface mucho, de verdad que sí, porque es un fajador, un hombre que no descansa. Pero eso es algo bueno, yo creo que no se ha dado aquí en el equipo, en nuestro equipo, yo creo que eso, atención a lo que lleva. Bueno, en Santiago, Mendy López, en Santiago, pero aquí en los gigantes. No creo que aquí ni ningún otro, solamente en esos dos equipos. Sí, o sea, el padre narrando, su hijo, y su hijo jugando. ¿no? Sí. atención, Alberto, ¿cómo es? Almanzar, y Rafael Tolé, esto hay que, hay que escribirlo, sí, porque eso es cosa que no se dan todos los días. El papá narrando en un equipo, y el hijo jugando, ¿no? Sí, sí, eso de verdad me llena, como te había dicho, el hombre es un fajador, y gracias a Dios, cada meta que se ha trazado, él ha cumplido, y tú sabes, nosotros podríamos estar ahí, ser parte de su triunfo también, de sus logros, pienso que es algo importante, y nada, seguir tirando para adelante, y esperar que Dios le dé mucha vida, y salud, él sabe que, ahora es que resta camino por recorrer, y muchas cosas buenas. Bueno, José Alberto, nosotros contentos de haber compartido, quisimos hacer una entrevista, no lo mismo, sí, un poco diferente, la gente sabe de números, hombre ya, ¿qué sé yo de pelota? Yo sé de pelota, a mí me gusta a mí, que la gente conozca el pelotero, no solamente, eh, la parte, ¿verdad? que se ve en la televisión, si no es el ser humano, sabemos que tú eres, un joven ejemplar, tanto dentro, de, del estadio, dentro del play, como fuera. Sí, fíjate, pienso que, que esta es la mejor plataforma, que Dios me ha dado, sabe que este es un deporte mundial, ya gracias a Dios, eh, llegué al último escalón, como se dice en la pelota, que es la grande liga, ya de ahí para allá, no hay más liga, eh, y pienso que este es el mejor, eh, escucha, me gustó, no, ya de ahí para allá, no hay más liga, es el último escalón, no hay más liga, ese es el sueño de todo el mundo, no hay más liga, y pienso que esa es la mejor plataforma, para dar una buena imagen, para dar un buen mensaje, recuerda, eh, yo siempre soy de lo que pienso, que hay una generación, que viene detrás de uno, que hay que prepararla, que hay que instruirla, eh, quizá la oportunidad que yo no tuve, cuando yo jugaba, solamente veía, eh, ahora yo puedo aportar, puedo ayudar, sea de una manera u otra, eh, a esa generación que viene atrás, y creo que eso es lo que más me satisface, independientemente de los logros, como pelotero, de lo que pueda alcanzar los Estados Unidos, eh, creo que la parte más importante, puede trabajar con esa generación, que viene atrás, y enseñarlo, para que ellos también, cuando tengan la oportunidad de ayudar, y colaborar en algo, eh, que no lo piensen dos veces, sino que puedan aportar, un granito, para que la sociedad sea mejor. Ey, yo lo siento como, narrador, de ese tiempo, y así, eso dice la gente, tú tienes, digo, no sé, yo tengo otro proyecto, Al Llama no para el calabaza, pero vamos a ver, al final del día, aunque uno diga que no, tú te comunicas fácil, uno llega, uno llega, está bien, tú tienes madera, para eso, uno trata así, imagínate yo, Tony Alberto, papi, más de 20 años, 25 años lo mismo, y quizá uno aprende un poquito, pero nadie sabe. Hans, éxito, el viernes, vamos a compartir, me imagino que usted está invitado, sí, pero no, yo tengo un compromiso familiar, si debes, tú estás primero, tú quieres agotar, tu parte personal, sí, por eso no, tú te integras de una vez, al equipo, yo entro el próximo martes, bueno, si la huelga lo deja, porque escuché que hay huelga, 16, 17, supuestamente, nosotros vamos, vamos a parar el juego de pelotas, de que voy a huelga, no, pero imagínate, que San Francisco se pone caliente, cuando, bueno, vamos a jugar pelota, no estamos en pleito, estamos en pelota, eso quisiera yo, que por lo menos lo movieran para el 17, 18, o sea, que tú estás programado para el martes, sí, martes 16, porque tengo ya unos planes familiares, el fin de semana, de viernes a domingo, se ha quedado la familia, imagínate, 6, 7 meses en Estados Unidos, la cosa no es fácil, tengo que, aunque ellos estaban, gran parte conmigo allá, pero no es lo mismo, tú sabes que uno tiene que disfrutar, la niña está creciendo, necesita, y tu pueblo, tu gente, Hansen, de verdad que nos sentimos contentos, éxito en esta campaña, aquí, esperamos mucho de nuestro potro, Hansen Alberto, vamos a un cortecito, ahorita toda la gente que estuvo conectado, haciendo preguntas por Facebook y todo eso, que es lo bueno de las redes sociales, vamos a contestar, ya en offline, mire, vamos al corte, pero antes recuerda que la...